Aquí estamos, aquí estamos, por ahí vamos a Laika, la perra, le damos al fondo del sombrero a Johnny, las señores Miriam y Dieters. Aquí estamos en la naciente del río Atillo. Vean qué manera de ojo de agua, donde brota el agua, en la propia finca de Johnny. Aquí hemos recorrido, hemos hecho un recorrido muy lindo. Aquí vemos cómo se va el agua para abajo, así está caída. Aquí vemos, me imagino que... La cantada, la cantada está abajo, y ya está aquí me quedaba por abajo. Tiene una tía que me va a dar, no 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 me va a dar. Cuidado, cuidado ustedes, sí. Dame un caperito, para... Exactamente. Aquí es donde nace el río Atillo. Aquí tenemos la edita que está, catando el agua, probándola. Aquí tenemos la edita que está, atentando el agua, abral semester de COVID para Alouv wandar. Aquí estamos amigos